A ver, bebecito, ¿qué te pasa? ¡Dime! Margaret, no se puede sostener una conversación razonablemente inteligente con este bebé. ¡Dámelo, querido! Lo único que quieres, amor, y besos para ser feliz. ¿Ya lo ves? Ya es feliz. Margaret, besaste a un bebé poposeado, así que te mantendré en cuarentena absoluta hasta que limpies tu cara.